Nuestro mundo experimenta hoy en día una profunda y acelerada transformación. Nunca antes la humanidad había alcanzado los actuales niveles de prosperidad y bienestar y sin embargo nuestro mundo está atravesado por graves heridas generadas por estructuras sociales, económicas y de género injustas. Los grandes movimientos de personas que huyen de la violencia, la pobreza o el deterioro medioambiental se multiplican y los problemas de la humanidad se acumulan y parecen estar fuera de control. Estas heridas generan sufrimiento en millones de personas y comunidades. En Alboán nos ayudan a conectar personas, empresas e instituciones que creemos en la construcción de una ciudadanía global que se moviliza por la defensa de los derechos humanos sin importar el lugar del mundo donde se vulneren y por ello promueven la vida digna de las personas migrantes y refugiadas, la justicia socioambiental, el derecho a una educación de calidad y la equidad de género. ¿Y tú? ¿Nos ayudas a cambiar el mundo? Alboán ONG Fundacio A. Más de 25 años creyendo y creando un mundo más justo. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.